¡Petro! 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 ¡Gracias por ver! Índegas, el equipo, eliminamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Állapse, mantenía! ¡ Parks! ¡¿De verdad? ¡Brasco Spiro! ¡Brasco Desp Sedan! ¡Brasco! ¡Bras seguro! ¡Brasco! ¡Epas creo! ¡Gracias! 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 ¡Bras, ves! ¡Bras, ves, ves! ¡Bras, ves! ¡Bras, ves, ves! ¡Y esas! ¡Viva, ves! ¡Para tu underside! ¡Viva, var! ¡Data, dos! ¡Data, dos! ¡Viva! ¡Data, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y sending! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias, intrigamos! ¡ Estásado! ¡Vamos конечно! ¡Gracias! ¡V trees! ¡¡V a pre ¡ ¡V a resistir! ¡Gracias! 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 ... ... ¡Alvenチャ races! ¡Alvenチャ月 4! ¡Alvenチャykos para frente y empresas! ¡Vamos, arriba! ¡Gracias por ver! 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 1-0 Πολύ καλό Πολύ καλό Καλό, καλό Πρέπει να κρατήσεις Κοίταξε με Παίξε 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 Κρατάς και κόβεις κέντρο Και μοιράς τη διαγώνια Ή κουβαλάς και σου φτάρεις Μην παίξε εδώ γιατί είναι ανεκουρασμένος ο φίλος Άκουσα σε λέξε Εεε Σωτήρι Μπράβο Βανάση Μπράβο Βανάση Ναι ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!